El grupo número tres, interpretando también dos temas. El primero se llama... Al aguapato. Y el segundo, los animales. ¿Listo? ¿Están listos, amigos? Los animales. Todos vamos a escuchar muy atentos y en silencio. Comenzamos cantando al aguapato. Un, dos, tres, cuatro. El que quiera nadar un rato, como un pato, como un pez. Que se quite los zapatos como yo me los quité. Al aguapato, pato, sí, los zapatos, pato, al aguapato, pato, y al aguapés. Al aguapato, pato, sí, los zapatos, pato, al aguapato, pato, y al aguapés. Cuento hasta tres y tocamos en el cielo. Un, dos, tres. La, la, due, re, re, mi, mi, fa, re. La, la, sol, mi, la, la, fa. La, la, re, re, mi, mi, fa, fa, sol, sol, mi, re. Al aguapato, pato, sí, los zapatos, pato, al aguapato, pato, y al aguapés. Al agua pato pato, sin los zapatos patos, al agua pato pato y al agua pez. Cambio de canción, los animales comenzamos cantando. Un, dos, tres, cuatro. Encontré una unida buscando comida. Cuatro. Encontré un ratón dentro de un cajón. Y también un gato dentro de un zapato. Y una vez que vuela libre por ahí. Cuento hasta cuatro y tocamos. Un, dos, tres, cuatro. Re, mi, fa, mi, fa, re. Fa, sol, la, sol, la, fa. Fa, sol, la, sol, libre. Cantando. Un, dos, tres, cuatro. Me encontré una unida buscando comida. Me encontré un ratón dentro de un cajón. Y también un gato dentro de un zapato. Y una vez que vuela libre por ahí. Cuento hasta cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Re, mi, fa, re. Canté. Mi, fa, re. Fa, sol, la, sol, la, fa. Fa, sol, la, sol, mi, re. Fa, sol, la, sol, la, sol, la, sol. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!